Está el paro vigente para el día viernes, y lunes y martes está pendiente al arreglo que se pueda llegar a hacer. Calculamos que si mañana no hay arreglo, el paro va a estar vigente para el lunes y el martes. Una manera de comenzar el año con este tipo de medidas de fuerza, teniendo en cuenta lo que sucedió en la negociación del año pasado y que no se cumplió. Claro, justamente. Las medidas se toman porque la Cámara de la Banca Privada no acató lo que se firmó en el Ministerio de Trabajo. ¿Qué análisis pueden hacer justamente de la mediación del Gobierno Nacional en este tipo de paritarias, entre privados, entre bancos y la patronal, entre personal y la patronal que lleva a este lugar? Sí, nosotros estamos predispuestos siempre al arreglo. El tema es que ellos no quisieron acatar lo que ya fue firmado y no acató también lo que la justicia dijo que no deben interferir. Son ellos, digamos, la banca privada es lo que no está dejando avanzar todo y lleva a esta situación. Que de no arreglarlo, el lunes y el martes continúan las medidas. Porque, bueno, claramente decíamos, comienza el año de esta manera. De no haber soluciones, seguramente, teniendo en cuenta lo que pasó el año pasado, se va a profundizar este tipo de medidas a lo largo de los meses. Sí, seguramente, seguramente. Cada vez va a empeorar. Si ellos no arreglan o no firman lo acordado, esto va a continuar. En este contexto, ¿toda la provincia estaría acatando esta medida también, que va a ser a nivel nacional? Sí, como siempre, siempre se acata y la verdad que los compañeros acompañan estas medidas y los bancos en su totalidad siempre paran. Así que no va a haber, digamos, banca. ¿El nivel de acatamiento es total? Total. Bien, ¿en este banco va a haber algún tipo de asambleas? ¿Cómo se trabaja con el resto del personal? Sí, siempre trabajamos de la misma manera, salimos a recorrer con los compañeros de la seccional bancaria, banco por banco, y bueno, escuchando también a los compañeros e informando siempre, que sean claras cuáles son las medidas a seguir. Bueno, a los vecinos, estar atentos y realizar los trámites con antelación para evitar algún tipo de complicaciones. Claro, queremos avisar eso y ya venimos avisando a todos los bancos, que a sus clientes le digan que el viernes ya está el paro, digamos. Eso no se levanta el paro. Pero bueno, que tengan en cuenta que puede llegar a pasar que el lunes y el martes no van a poder hacer ni un trámite.